Duocuse es la institución líder en formación técnico profesional de Chile, reconocida por formar personas integrales, éticas, consecuentes de su entorno y preparados para los desafíos del mercado laboral. Nos comprometemos contigo para que lleves a cabo un proyecto de vida integral y desarrolles con éxito tu carrera. Por esto, la carrera de animación digital está estructurada para capacitarte en el desarrollo de animaciones que reflejan situaciones, sensaciones y emociones de personajes animados en 2D y 3D. Estarás preparado para ejercer distintos roles dentro de una producción de animación y manejar los procesos de preproducción y postproducción, lo que lo habilita para integrarse a un equipo aportando desde su disciplina. El mundo de hoy necesita de animadores digitales que creen mundos y personajes creídos. Lo puedes encontrar en la publicidad, lo puedes encontrar en la televisión, lo puedes encontrar en el cine, te puedes dedicar al mundo de los videojuegos, a la realidad virtual. Tus profesores entienden la importancia de ser mentores que guíen tu camino, de motivarte a ser siempre mejor y a enseñarte desde la experiencia. Creo que lo que más nos interesa a nosotros es que exista en el joven esa curiosidad, que lo va a llevar a él a investigar, a estudiar, a mejorar durante su carrera. La animación digital es una carrera que a veces puede ser muy dura. Lo que requiere por parte de los estudiantes es una cantidad de compromiso tremenda. Sin embargo, el sentimiento de poder ver tus creaciones moviéndose y que tus ideas cobren vida en una pieza animada es realmente indescriptible. Tu crecimiento integral es fundamental para tu éxito futuro. Por esto, queremos darte herramientas que puedas aplicar ampliamente en tu vida. Lo que más me gusta de este rubro es que uno puede ir metiendo mano en diferentes partes o en diferentes áreas del trabajo. Ya sea dibujo, diseño, modelado, escultura, texturizado, reading, hay una amplia gana. Los docentes creo que son lo mejor que tiene Duoco en realidad. Estos están en el rubro. Todo el feedback que te dan y toda la enseñanza es mucho más actual. Tu futuro lo comienzas a construir hoy. Solo depende de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!